¿Qué es lo que se ha convertido en el auto eléctrico? Es conveniente económicamente por lo que significa cuatro veces más barato la energía eléctrica versus los combustibles, la gasolina y por cierto el costo operativo. Por lo tanto lo primero es que este tipo de iniciativa por cierto es un aporte para que la gente conozca hoy día que esto es una realidad, que el mundo lo está viviendo, que en Chile cada día entran más marcas y que en Chile están hoy día ya circulando casi 300 vehículos eléctricos y probablemente esto va a ir incrementándose de manera importante. El año pasado en el mundo se vendieron un millón de vehículos eléctricos y ya estamos en un stock de 3 millones y esto va a ser un crecimiento muy importante. Y iniciativas más sistémicas donde las empresas eléctricas, los gobiernos, los municipios tendrán que seguir avanzando. Probablemente la infraestructura sigue siendo un desafío importante, más electrolinera. Autonomía para poder circular entre una ciudad y otra, eso significa infraestructura, temas técnicos, temas de seguridad, hoy día capacitación técnica a profesionales, institutos profesionales técnicos que tienen que incorporar estas materias en sus mallas. Todo eso, la posibilidad de contar con un medio y con un programa de este tipo creo que es de máxima utilidad para avanzar ojalá pronto en tener muchos vehículos eléctricos circulando en nuestro país. Es una gran oportunidad, energías renovables, vehículos con energías limpias.